¡Suscríbete! 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 ¡Sumir Shangé! ¡Baudle jauan mánus o atándeer ¡Zivon japon! ¡Déxaté! ¡Amerna nongor korea ché maathab khali té! ¡Nodí bahuul upokul er mánus ¡Bohubar! ¡Nodí bahuanera ¡Sikar huyé! ¡Hariyat chen! ¡Bashud bhiita o! ¡Nijosu thikana! ¡Bhumi hini thikana hini ¡Puribarer! ¡Sthai! ¡Astrao y sthal! ¡Ey Rampur! ¡Mathab khali Rampur! ¡Astrao y ní! ¡Bhumi hini shohagir! ¡Punn no bhumi! ¡Dos! ¡Santanir aque jon shohag! ¡Mirjaganjér! ¡Kothao zára! ¡Eyekhondro jomí néi! ¡Mathángo zára! ¡Dos chalá la ghar néi! ¡Atho bá! ¡Kadhe hathre khe! ¡Pashe thakar ásas dhe báru ké unéi! ¡Doridro pori barér ¡Santan shohag! ¡Nijosu thikana níjér! ¡Bashud bhiita nodí bhuangoné! ¡Hariyat jete dhekhe chen! ¡Suchokkhe! ¡Abhabé! ¡Zibikar! ¡Prajojjoní! ¡Aponjon chedhe dhe chute bédhí a chen! ¡Uparjoné ráša y! ¡Suchokkhe níjér y akhon sangshar hóyé chen! ¡Níjéu! ¡Santanir bába hóyé chen! ¡Níjér kándhéu sangshar ér ďáit tó éša chen! ¡Suchokkhe níjér shtri gharér bárarandáy múrgir khámár kóre chen! ¡Sangshar ér satchalatáy! ¡Sámir sangké shtriyú kándhé káadh mílí a chen! ¡Bángo búndhú kúndhú kúndhá shre khási ná! ¡Déx júré ašuháir páshe dáñí a chen! ¡Ásraé híne cháyá dí a chen! ¡Amaar báritézé zága xílú! ¡Oí jágaad oíló mánx! ¡Oí jágaad ché ké áma garradú ar bánggé níye záyité ból xílú! ¡Jáar poré aamrá ból xílú! ¡Aamrá kúth hái zámo! ¡Aamrá júth tí ára tú! ¡Aamrá báibúin báro hóyé! ¡Tokhán ápnédé táka báches ámrá deíyé! ¡Pára aam mána ná eso! ¡Pára aamrá bányé náé! ¡Pára aamrú garradú a se éla akára ból xílú! ¡Aèk oamrú dúú dúúdhú! ¡Tára ból xílú! ¡Ayúth fíjá! ¡Cou помíri aamrú dúú dúúhú! ¡Chotro! ¡Ei zanupadér mánoší, púkhritír bóhírítára múkho múkí hóí vás o báso báso káre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!